¿A qué hora aproximadamente se conocería el decreto del gobernador de la provincia, que está atado también al decreto nacional, no? Sí, obviamente en base a lo que se ha escuchado en la noche de ayer, sobre las disposiciones que dictó, lanzó el presidente de la nación, en base a eso que saldría la resolución acá a nivel provincia. Hemos tenido distintas reuniones de coordinación de trabajo para aplicarla a partir de esta noche a hora cero, y por estos nueve o los días que la provincia o la nación lo disponga. Bien, a ver Luis, si usted recuerda, reiteramos, el decreto que va a firmar el gobernador de la provincia, adhiriendo de alguna manera al decreto nacional, va a establecer que a partir de esta noche, ¿qué no estará permitido? ¿Qué no estará permitido? Bien, no está autorizada la circulación interjudicional, o sea que nosotros ya hemos hecho una tarea de coordinación entre las fuerzas policiales locales de la provincia, la fuerza nacional, para hacer un trabajo en conjunto en esta prohibición de circulación a partir de acero del día de hoy. Ejemplo, a ver, aquel tucumano... Comercial reducida, con muy pocas... Sí, sí, diga Omar. Perdón, ejemplos. Tucumanos que tenían contratados plazas en termas de Río Hondo, o gente de distintos puntos de la provincia contratados plazas en Tafí del Valle. ¿No podrán circular a partir del primer minuto de mañana? Mire, no... Hay una prohibición de circulación interjudicional. No tenemos aún la prohibición interprovincial. ¿Me entiendes? Sí. Lo que se desalenta en este caso, en base a los controles, en el horario que se va a dictar, es en un horario, obviamente, en la tarde del día sábado y durante toda la noche. Sí. A ver, no me queda... Va a poder desalentar toda la actividad social, las reuniones familiares, reuniones deportivas que se venían llevando a cabo. Claro, no me queda claro. A ver, Luis, por ejemplo, ¿se podría transitar desde Tucumán a termas de Río Hondo, pero no se podría trasladar desde la capital, por ejemplo, a Tafí del Valle o a la zona del Cadillal, por ejemplo, a San Pedro de Colalao, San Javier, Villa Luis? Claro. No se puede hacer ese tipo de circulación interjudicional. No se puede. Esa es una de las cosas que está restringida. Claro. La gente que tiene por obligación que llegar a esos lugares va a estar exceptuada. Sí, obvio que sí. Como la tarea misma de cualquier ciudadano acá en el ámbito de la provincia, que tengan su tarea esencial, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, esa gente obviamente son controladas e interrogadas al respecto y bueno, siguen su libre tránsito. ¿Los retenes van a ser en los límites de la ciudad o va a haber dentro de la ciudad también retenes para impedir la circulación interna? Por ejemplo, que alguien de Barrio Oeste se traslade a la zona del centro o a Barrio Sur. Mire, para ese tipo de... para desalentar este movimiento entre los barrios locales tenemos controles fijos y móviles de todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales. en el ámbito de acá del municipio de San Miguel como en los distintos municipios de toda la provincia. Por ejemplo, mañana a la mañana, a las 10 de la mañana, si yo quiero ir al centro a ver si hay algún comercio abierto. Lo puede hacer. Llegado el horario que se va a estipular del corte de ese movimiento intervallal o interjudicial se iniciaría conforme a lo que va a salir en la resolución del COE a partir de horas 19. Bien, Luis, usted está anticipando varios temas que seguramente se van a amplificar a través del decreto, pero está manejando buena información. Por lo que veo en sus declaraciones son sólidas, seguras. ¿Usted cree que se van a suspender las clases presenciales por un lado y que se va a suspender también toda actividad comercial? Mire, en un principio se dijo y se está trabajando en que volveríamos de fase, ¿me entiendes? A fase 1. Entre eso es el análisis que en este momento todavía están realizando los ministros para que se dicte el instrumento para que se pueda cumplir todo esto, ¿no? Claro, porque esta es una sobrecarga, digo, para el personal de seguridad, a ver, ¿cómo hacemos para controlar que se cumplan las medidas en el microcentro? Teniendo en cuenta, mire, tengo un dato, tal vez me equivoque y pido disculpas, por eso me gustaría conversar con Enrique Romero. En San Miguel de Tucumán ingresan por día 4 millones de personas, 4 millones de personas transitan por el centro de Tucumán dentro de las 4 avenidas 1 millón de personas. ¿Cómo se hace para controlar este tipo de medidas, Luis? Más allá de recurrir a la responsabilidad social, no individual. Omar, en aquella oportunidad el año próximo pasado se trabajó para ordenar la actividad en la zona bancaria, en la zona comercial, que dicho sea el paso en este momento ya se está implementando acá en el microcentro una tarea de ordenamiento, porque sí o sí tenemos mucha concurrencia y tal cual lo dice usted, la cantidad de gente que ingresa acá al microcentro de San Miguel de Tucumán. Ah, ¿usted está supervisando esto? Porque usted está en el microcentro, ¿usted está supervisando este operativo? Así es, señor, estamos caminando, observando, estamos desplegando personal policial en la zona bancaria. Bien. Y que también hay otro análisis que se está haciendo para la semana próxima que tendremos una semana corta. Tenemos que saber cómo va a ser la actividad bancaria que se va a disponer para esos días. Una consulta, ¿cómo tendrán que hacer las personas que, por ejemplo, necesitan acudir a un centro de febriles de un hospital fuera de los horarios en los que está permitido el desplazamiento? Ariel, la verdad que en las instrucciones que se ha impartido hoy a la Fuerza de Seguridad en el trabajo que va a tener en el terreno, obviamente es una cuestión de sentido común de que si van a un centro asistencial, obviamente se lo va a acompañar hasta un lugar próximo para establecer que sea así. Porque también tenemos siempre que lidiar con esta cuestión de que la picardía a veces nos quiere superar, ¿no? Así es. Entonces vamos a aplicar criterio en ese sentido porque no van a tener una constancia de que van por esa situación, pero de alguna manera tenemos nosotros que establecer que realmente se lleve a cabo esta visita a un centro asistencial como lo manifiesta. Bien, Luis, le pregunto no por la información oficial, sino por la percepción, porque ustedes también van a tener que tener algún tipo de operativo, porque lamentablemente durante la etapa anterior, el año pasado, hubo vandalismo en los establecimientos educativos. ¿Su percepción lo lleva a que está convencido que habrá suspensión de las clases presenciales o no? Mire, netamente una percepción personal que yo creo que entraríamos en la fase 1 a donde no habría, pero obviamente estamos sujetos al análisis que haga la parte de salud y la parte de educación al respecto. Bien, y lo otro... La opinión muy personal mía es que no habría. Bien, creo que ahí está dando un título. Y el otro, Luis, su percepción lo lleva a que los comercios van a cerrar o no sus puertas. No, Omar, hasta el momento es una cuestión muy sensible en cuanto a todo lo social y comercial con todo lo que pasó este año pasado. Hasta el momento no estaríamos hablando de esa situación que se pueda cerrar en su totalidad. Luis, ¿esto alcanzaría bares y restaurantes? Sí, obviamente que ha llegado el horario que se estipula que creemos nosotros que a las 19 horas se cierran todos los bares y restaurantes. Ah, ¿los van a permitir abrir pero solo hasta las 7 de la tarde? Exactamente, sí señor, así es. Bueno, al menos una medianamente buena noticia, una noticia digo no. En todos los casos cumpliendo el protocolo de distanciamiento ahora más que nunca para no avanzar con más restricción. Acá nos preguntan comisarios, ¿qué va a pasar por ejemplo con la feria de Simoca mañana? Ah, esa es bueno. Mire, a primera hora de la mañana hemos estado en contacto con la, con el intendente de la ciudad de Simoca quien también estaba preocupado por la, por esa situación porque ellos lo viven y uno lo conoce de cerca que para que se lleve a cabo la feria de Simoca mañana hoy la gente ya está preparando su trabajo en cuanto a chacinados y toda la el movimiento que lleva la feria no toda la parte comercial entonces él como los municipios tienen su autonomía se adhería obviamente a todo lo que disponga la provincia pero en un principio iba a ser únicamente para la gente del departamento una cosa totalmente reducida a lo que tenemos acostumbrado en Simoca. Abre entonces. Sí, sí, abre entonces. Bueno, hay, la verdad que perdón Luis lo estamos aprovechando al máximo la verdad que está generando muchos títulos ahora vamos a algunas preguntas que se dan especialmente los fines de semana largo que vamos a meter en la bolsa como se dice habitualmente los ciclistas lo que hacen enduro y que habitualmente circulan por las rutas provinciales usted dijo deporte individual que lleva a lo colectivo como por ejemplo el ciclismo eso por un lado eso está prohibido no está permitido no está permitido Omar en estos nueve días no está permitido bien el otro tema hola Daniel buen día con Daniel Esgrosi tenemos la costumbre de ir al parque 9 de julio en grupo se podrá ir a hacer actividad al aire libre en el parque o también está prohibido se ha hablado esto es un diálogo que se ha mantenido en base a esa actividad únicamente en forma individual bien es decir puede ir la gente a caminar con el distanciamiento exactamente si bien ahora se suspendió el fútbol profesional se suspendió el fútbol profesional pero no se aclaran las prácticas acá está suspendido la liga por otra cuestión y además totalmente suspendido todo Omar eso está suspendido el fútbol nacional que eso lo hemos enterado hoy a la mañana nosotros no teníamos actividad en liga por otro motivo ahora vamos a trabajar en todo lo que es a nivel local en las comunas municipios en el interior para que no se lleven a cabo las prácticas los partidos de barrio o ¿me entiendes? todo eso queremos neutralizar bien a ver ¿qué otro dato nos queda? porque Luis está supervisando las actividades y nosotros le estamos robando todos los títulos lo último Luis ¿a qué hora se conocería el decreto del gobernador? ¿tiene información usted? en un ratito más está en elaboración algunas cuestiones de 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 la parte técnica pero en un ratito más va a estar para que los podamos conocer a pleno eh nuestro respeto